Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En este caso estamos a la revisión de la increíble figura de acción de Leonardo Así es mis queridos recolectores, porque vamos a empezar con la revisión de estas increíbles tortugas Como bien saben, las tortugas ninja aparecieron por primera vez en 1987 con la serie Salió el primer pues capítulo, fue un piloto y la verdad es que fue un rotundo éxito A partir de ahí se fueron hacia arriba En 1988 empezaron a salir las primeras tortugas ninja de la colección Teenage Mutants Ninja Turtles Así se llama de Playmates, ¿vale? Playmates Toys Que desde 1988 hasta 1997 pues sacaron esta línea vintage digamos La que todos conocemos con este estilo, con las tortuguitas, con los enemigos que pasaron a salir así un poquito más locochones Entonces evidentemente mis queridos amigos, esta línea, ¿vale? Esta juguetera pues sigue sacando las figuras de las tortugas ninja Nos han traído pues piezas bastante chidas, salieron unas de 6 pulgadas Basadas en el aspecto ochentero de la caricatura, están bastante, bastante bien Y bueno, cabe mencionar que para los que no lo conozcan o para poder la quieran ubicar un poquito más Playmates Toys también está sacando la línea de Monsterverse de Godzilla vs Kong Recuerdan esas figuras tan espectaculares que nos proporcionaron Y si no, muy mal hecho, ya saben que en su canal de coleccionismo Elif Ratwood, el coleccionista, encontrarás una lista de reproducción Donde pues tendrás todos los videos que hemos subido pues tanto de Tortugas Ninja Como de Godzilla vs Kong, ¿vale? Para que estés ahí al pendiente Dicho y hecho todo esto, tenganse las panomitas, los refrescos, pónganse cómodos y ¡acompáñenme! Y bien mis queridos recolectores, aquí tenemos a nuestra increíble Tortuguita Miren nada más que espectacular se ve Me gustaría recordarles que subimos un video corto haciéndolo un unboxing de este muchachón Por si no lo has visto, para que te eches una vueltita y lo puedas ver Como bien sabes, realmente no me interesa mantener los empaques Tenía las dudas, sin embargo, si lo hubiera querido pues no lo habríamos chicos Entonces, pues lo vamos a mantener tal que así Sin embargo, sí me gustaría compartirles y decirles que el empaque es una auténtica maravilla Me encantan los colores y en la parte de atrás pues nos proporcionan los demás integrantes Me gustaría también decirles que no es la primera vez que salen estas Tortugas Esta sería la versión que viene pues con la mochilita, ¿vale? En su caparazón, que eso se me hace demasiado genial e interesante También como pueden ver aquí tiene como acomodadito todas las estrellas, los aditamentos que vienen Sin embargo, no es así, ahorita les voy a enseñar al momento de abrirla Porque no pueden embonarse, digamos, de una manera perfecta Quedan ahí como volando Entonces es por eso que yo opté por dejar a mi Tortuga Ninja Con sus armas principales que serían las Katanas Pues guardadas, vamos a dejar esto aquí para que se vea Y estos como puño americanos, ¿vale? Pues en sus manitas, se ve bastante, bastante interesante de esta manera Y lo que les comentaba no la primera vez Ya que esta es la versión pues que viene con la mochila, digamos, en el caparazón Y están un poco más grandes, evidentemente, para que puedan entrar las armas La otra es un poco más pequeña y sí se ve la diferencia Incluso si ustedes hagan las figuras vintage Estas son ligeramente más altas No digan, ay, es que ya las hicieron más grandes No, 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 simplemente están así por el diseño de la mochila Así que bien, ¿qué te parece entonces? Si ahora sí que sí, pasamos a ver el esculpido de nuestra Tortuga Observa nada más que espectacular está el rostro de esta Tortuguita Mi hermana dice que prefiere mil veces más esta cosa Que esta otra Tortuga Evidentemente pues son épocas diferentes Cada una tiene sus puntos positivos Ambas están basadas en las primeras Tortugas, ¿vale? En las ochenteras Pero como es más que evidente Pues esta tiene un poco más de detalle Ambas son de Playmates Toys, como les había comentado Pero esto es más reciente Me gustaría conseguir todas las demás Tortuguitas Porque yo creo que valdría la pena esta colección Sin embargo, amigos, les digo que esta me encanta Porque si yo le metiera al coleccionismo de figuras vintage Realmente yo creo que sería a estas Tortugas Ninja También me gusta un poco lo de Marvel Nada más que ya son figuras noventeras Estas son ochenteras Entonces ya tendremos ahí tiempo para ir viendo eso Así que bueno, observa por favor el nivel de detalle que tienes A pesar de que son como las antiguas Pues sí, se ven bastante bien Están muy bien esculpidas Me encantan los dientes Vean por favor también el esculpido de la encía Se ve espectacular La bandita, muy bien Es calva Es un calvo tóxico Miren nada más Aquí tenemos entonces pues estos puños americanos Que evidentemente pues no tienen un diseño en pintura espectacular Sin embargo el esculpido es una auténtica bestialidad Si deben de tener un poco de cuidado Porque esto sí se puede enterrar Lastima un poco las manos Entonces mucho ojo El logotipo La L de Leonardo Muy muy bien Ya saben que las tortugas tienen la diferencia de la tonalidad Vale, no nada más en En el cinturón En la bandilla Vale, sino que también en la piel Entonces esto está bastante bastante chido Aquí tenemos entonces donde van las espadas Se dobla un poco Sin embargo esto está hecho en un plástico suave Bastante flexible Miren Se mueve muy muy bien Y lo que les comentaba Si nosotros abrimos aquí Pues se salen todos los aditamentos Tienen que tener mucho cuidado amigos Viene con dos estrellas ninja Esta especie de Pues de animalito No estoy muy seguro que sea Se ve bastante curioso Es un arma Eso sí Porque vienen a tonalidad Mira a ver esto Es un animal Y viene con la pizza Ya saben que las tortugas ninja Pues se alimentaban Básicamente de pizza Porque pues Nos dan a entender Que es lo único que podían comer Nada cierto chicos Pues obviamente es deliciosa Pero como pueden ver Tiene aquí como efecto de arma Entonces también lo podemos utilizar Para golpear a los enemigos Bastante increíble Y ven Déjenme ver si enfoca esto adecuadamente Ahí está Vean el nivel de detalle Que tiene esto Y no nada más es porque son las modernas O sea esto también En lo vintage está igual Y me encanta Ya saben si quieren un pequeño custom Pueden hacerlo Y ya tendrán aquí otro personaje Y lo pueden ahí Yo lo voy a dejar de esta manera Porque a mí me encanta Pues la idea De mantener la historia De esta figura Y bueno Pues las tortugas ninja Han estado subiendo Su valor Vale En el mercado Entonces Si quieren empezar Pues hay algunas que están baratas Esta es una buena forma También de Pues empezar a meterle al mundo Del coleccionismo De las tortugas ninja Porque son económicas También ahorita ya salieron Los enemigos Entonces Yo creo que vale la pena Sin embargo Pues si les recomiendo también Que le metan candela A las figuras viejillas La musculatura Considero que es la adecuada Vean las piernitas Muy bien diseñadas Los deditos Excelente Y bueno amigos Pues aquí está entonces Nuestra queridísima tortuga Que te parece Y pasamos a ver rápidamente Los puntos de articulación De la figura Tenemos una rotación En la cabeza completa Bastante Bastante bien Arriba y abajo Nulo Vale Lateralmente también Simplemente eso Tenemos un giro Bastante bueno Y este de aquí Espectacular Mis queridos amigos Nada lateralmente En las piernitas Podemos girar No pueden abrir Y cerrar Simplemente Ese movimiento Y como pueden ver Aquí tenemos un orificio Podemos poner aquí Una pequeña base Me parece que también Las vintage También lo tenía Entonces Bastante bien Quitamos esta arma Nada más para que ustedes Puedan apreciar De una mejor manera Como iría pues La katana Que por cierto También tiene un excelente Esculpido pues En aplicación de pintura Es exactamente En una sola tonalidad Pero yo creo que No le hace falta más amigos Realmente creo que Me gusta más La figura Con las katanas Guardadas Cuesta un poco de trabajo Meterlo aquí Pero como les comentaba Es flexible Entonces eso sí Tengan cuidado Porque podemos Tronarlo Miren ahí está Y para colocar esto de acá Pues simplemente Se abre Y se cierra aquí Y tiene como el orificio Yo no lo aprieto Para que no se vaya Pues aguangar Esta sección Y cuando quiera Posarla con sus espadas Lo haremos de esa forma Entonces esténse al pendiente Amigos Para futuras revisiones De las otras tortugas ¿Qué te parece Si antes de dar Por concluido este video Vemos como se vería Esta pieza En tu colección En definitiva Es una figura Altamente recomendable Mis queridos amigos Se me hace un poco Interesante Que hayan decidido Sacarla de esta manera Ya que como saben Pues la línea de He-Man Que también estuvo Bastante bien Pues retoma Ese concepto De las figuras vintage Pero le mejoraron La articulación Yo creo que fue Una auténtica Bestialidad Imagínense que hubieran Sacado así A estas tortugas Creo que también Hubiera sido Bastante positivo Sin embargo No me quejo Excelente Las tortuguitas Siempre van a ser Bienvenidas De nuestros corazones ¿Y qué les parece Entonces ahora Si que si Pasamos a la madriguera Para despedir Este video Espero que les haya gustado El video Si ha sido bien Dejad este pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ningún video Que os suba Venirles de abajo Que compartan el video Para que lleguemos A más Recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós I don't think you Understand What you're doing Hey man How the hell You doing I've been just fine Living life With the news And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk With your narcissistic neighbor She's real hot